Ya volvimos, ya volvimos, llegamos a nuestro lugar. Pero me la cambiaron, ¿no? Ay, yo te estaré ayudando. Me ayudaron los de la sombrilla, amigos, de explosión. Ya llegó nuestro sombrito. Más hacia acá, más con acá. Véganos a la explosión, ¿no? Explosión, noticias. Explosión de calor. Explosión, voy a quedar yo de tanto piso sola aquí. ¿Pero cómo estás con él? Explosión, ¿está ahorita? En lo pájaro. Y mañana en la radio, en 91.3, vamos a estar pesando lo que es. Boneki, tiene fila es. Noticias. Explosión, noticias. ¿Qué no va? Sí. Ahí está arriba. Dos de la congilla, Jesús. Velos, velos. ¡Venos, venos! ¡Venos, venos! ¡Venos! ¡Venos, venos! ¡Valos! ¡Venos! 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 ¡Gracias!